Mis queridos maxituristas, muy buenas tardes. Bienvenidos a una plaza. No, una plaza no. Se dice que es el Hospital Ramos Mejía. Bueno, básicamente, en los años 1869-1868 se desata una epidemia muy importante de cólera en Buenos Aires por los soldados que venían de la guerra de la Triple Alianza. Y luego, en el año siguiente, se desata una epidemia de fiebre amarilla muy, muy grande que luego se vio acentuada con la de 1870 y 1871. Entonces, se decidió crear en este lugar, en este predio, un hospital para varones, mujeres y niños, o sea, para todo, que era el Hospital de San Roque, siendo que este es el patio central y la iglesia que ahora vamos a ir a recorrer. Este es el pabellón nuevo que se hizo, que desentona con el resto del edificio, pero le da una capacidad operativa al hospital increíble. Luego, obviamente, era un hospital pabellonado. Ahí al fondo tienen un pabellón, ahí en el medio. Acá tienen otro pabellón, otro pabellón y otro pabellón. Y este central que se hizo muy a posteriori. Acá, ¿quiénes trabajaron? José Ramos Mejía, por eso es que el hospital se llama Ramos Mejía, o del Ramos, como le solemos decir muchas veces. Tiene dos pasillos de comunicación, con todos los servicios que es este de acá y ese del otro lado, que generan este espacio central que es donde está el patio. Los juegos que son nuevos, porque hace un tiempo no había juegos acá. Los pájaros que realmente cantan bárbaros. ¿Y cómo van a cantar si son pájaros? ¡Qué tonto, no! Bueno, acá trabajó, como les decía, Cecilia Grierson, también. Juan B. Justo, también. Trabajó acá. Acá se ve una cosa que lo conmemora. Juan B. Justo, profesor de cirugía. Y básicamente, también acá, Juan Carlos Navarro. O sea, que un montón de doctores que fueron muy importantes. También aparece en varios lugares el profesor Nolting. Y también aparecen otros tantos médicos, que en ese momento se me olvidan, pero que también formaban parte del staff de este hospital. Era un hospital muy bueno. Y del otro lado de ese edificio, para atrás, sobre la calle Venezuela, porque, o sea, oriéntense, estamos en Urquiza, que está allá al fondo, Venezuela de este lado, y México, la de acá atrás. Y en el medio tenemos Agrelo, que es justo en la puerta, ¿sí? Que se corta en la puerta y sigue atrás del hospital, justamente. Agrelo, ¿sí? Otro día le cuento la historia de Agrelo. Y si vamos acá, nos vamos a encontrar... Con la iglesia, mucho respeto, hay una señora que está orando, así que voy a introducir la cámara, pero nada más. Bien. Seguimos acá afuera, por una cuestión de respeto. Siempre los MaxiTours son con muchísimo respeto hacia las personas que están progresando su culto, sea el que sea. La campana para llamar a la misa en la iglesia. Acá trabajó también Cecilia Grierson. Y una de las personalidades que me había olvidado, que no sé por qué me lo olvidé, fue el profesor doctor Pedro Chutro, que aquí lo ven retratado. Entonces, ahora vamos a recorrer uno de los pasillos donde van a poder ver estos espacios. Este y otro más detrás de estos pabellones. Ven acá, todo pabellón, pabellón, como era típico de esa época. Y estos lugares fueron expropiados para hacer estacionamiento, como ven acá de este lado, en la época de los militares, 1975, en la época de Armando Cachiatore como intendente de la ciudad. Estos lugares, ¿no? Y si ustedes quieren ver otra cosa que hizo Cachiatore, vean el Sabías Qué, mío, donde se habla de la formación de la autopista 25 de mayo. Y bueno, pero, ¿vos MaxiTour querés seguir mostrando edificios? Y sí, quiero mostrarles los edificios. Quiero que vean el del fondo, siempre mirando de la línea donde estamos para arriba. Pero más que nada, quiero mostrarles algo que quedó inconcluso hasta donde sé, que es este helipuerto que están acá, que están viendo acá. Este helipuerto, por una cuestión de vientos que hay ubicados justo acá, se intentó habilitar, pero por lo que tengo entendido, no se pudo habilitar justamente por eso. Algo similar pasó en el helipuerto elevado, que está en el Hospital Tornú, en Villa Ortúzar, perdón, donde salía. Y acá no sé si se sigue utilizando. ¿Qué es lo que es esto? Es un jardín maternal. Básicamente un lugar para que puedan dejar sus chicos, las personas que trabajan acá en el hospital, mientras que me muevo por los estacionamientos que Cachiatore se encargó de construir. Que no está mal tener estacionamientos. Lo que sí está mal es que tiraron dos edificios que realmente eran importantes para seguir cumpliendo las funciones acá. Si uno ingresa por acá, entre tantos pasadizos que tiene el hospital, esta puerta que ven acá, da al servicio de oftalmología, donde yo he trabajado un año. Y es más, salíamos por acá, nos quedábamos por acá sentaditos, tomando algo o quienes fumaban, fumar un cigarrillo. No es mi caso. Y la verdad que es un hospital muy lindo. Es un hospital polivalente del gobierno de la ciudad, completamente gratuito para las personas que se atienden acá. Realmente es una joya del gobierno de la ciudad. Es un hospital antiguo, es un hospital que ha sido remodelado en muchos aspectos. Tiene una mezcla de estilos, una mezcla de formas, pero lo que sí, y lo único que es cierto es que acá se trata a un montón de gente todos los años. Mientras tanto voy adentro del pasillo de la derecha. Este es el patio que hemos visto, con la iglesia que está ubicada atrás, con los niños jugando. Y ahora vamos a ver sectores, por ejemplo, traumatología, cardiología, que está al fondo hacia la izquierda, acá hay un bar, otro patio interno. Muy lindo, al cual no se puede acceder. Y si seguimos por acá, si ahora doblamos hacia nuestra derecha, vamos a salir del hospital. Pero nosotros vamos a seguir por el otro lateral. En vez de ir por el patio interno, vamos a ir por acá. Aprovechando que es de tarde y a la tarde del hospital no hay tanto movimiento, podemos poder volvernos tranquilos, con muy poca gente cruzándonos en los pasillos. Así que es muy lindo este hospital. En este hospital, por lo que yo recuerdo de este lado, por el que vamos, trabaja un amigo mío llamado Cristian. Cristian que trabaja en este hospital brindando sus servicios y dejando su corazón hace muchos años. Es un médico de la casa y que siempre le traen muestras médicas y siempre aquellas que le sobran nos la da para que podamos utilizarlas con ciertos pacientes que andan cerca y que realmente no tienen medios económicos para poder comprar la medicación. Así que mi aplauso y mi reconocimiento a mi amigo Cristian. Así que bueno, eso es fundamental. Acá vamos a ver un lugar que da otros servicios del hospital y esa calle al fondo es México, ¿sí? Y así podemos seguir hasta el final del hospital. Bueno, Maxituristas queridos, esto no fue un sabías qué. Esto fue un video formal. Quería transmitirles la historia de este hospital que hacía tiempo que quería retratársela. Obviamente cuando Cristian vea este video va a decir No, pero no mostraste tal lugar, no mostraste tal otro. Y contaste un poco de la historia del hospital. Vengan y conózcanlo. Maxitur es esto. Es yo les muestro. Les tiro la pelota a la cancha y ustedes la patean, ¿sí? Acá una cuadra, dos cuadras, perdón, para atrás. Tiene la avenida Independencia. Pasa el colectivo 2, el colectivo 56, el colectivo 84, el colectivo 103. Por acá vuelve el 96, por esta que está acá, que es México. Tiene el subte E, 5 o 6 cuadras para allá. El subte E en Rivadavia, acá unas 5 cuadras, 5 y media, casi 6. Usen medios de transporte, vengan acá, caminen, hagan su caminata. Recuerden que 1.330 pasos es un kilómetro caminado. Dos escalones que se suben es una kilocaloría quemada y obviamente eso ayuda a la salud. Y cuatro escalones que bajamos, porque vamos a favor de la acción de la gravedad, es una kilocaloría quemada. Así que bueno, un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo Maxitur mientras que seguimos viendo los pabellones de este hermoso hospital. Un abrazo grande para todos, cuídense mucho, nos vemos en el próximo Maxitur. Suscríbanse, actíbanse, activen la campanita y nos vemos en la próxima.